buen día les saluda guillermo arias en este momento vamos a revisar la manera en que se pueden cancelar las órdenes de preparación de comidas como nuestro sistema se sirve en principio vamos a entrar como administrador y vamos a establecer el parámetro necesario entramos a esta pestaña de los parámetros generales que se llama parámetros de configuración y aquí vamos a decir que se puede cancelar los ítems en la comanda tanto para el módulo de gestión que ya está como para el módulo de mozos esto es en realidad potestad del administrador puede decidir quién cancela o quién anula mejor dicho las órdenes de preparación bien ahora vamos a aperturar el módulo de mozos este módulo de mozos como ustedes bien lo saben puede trabajar en una computadora estándar con pantalla táctil sin pantalla táctil o en una tablet con sistema operativo windows entonces entramos como josé y vamos a hacer uso de la mesa número 8 agregamos algunos productos y ya está vamos a cerrar la comanda indicando a través de un ticket de cocina que estos productos se van a preparar entonces tenemos que saber que al hacer clic en cierra comanda un ticket se va a emitir en la cocina que tiene más o menos esta estética listo ahora agregamos unos productos más que sucede si el comensal desea anular la galleta chocman lo sencillo solamente le hace clic y le da clic acá en cancelar se anuló así de simple no pasa más pero si quiero anular digamos el arroz con pollo lo que tengo que hacer es aparte de hacer el clic en naranja con pollo damos cancelar y que va a suceder que va a aparecer un ticket en la cocina que va a dar la orden de cancelar la preparación de ese producto entonces el personal de cocina va a estar enterado y va a dejar de prepararlo o en todo caso si ya lo hizo lo va a reservar esa es la metodología para hacer la cancelación de un producto de igual modo desde el módulo de gestión también se puede realizar una cancelación de producto vamos a entrar como el cajero muchas veces sucede que el cajero aparte de hacer la cobranza también despacha productos entonces es necesario que tenga esa herramienta en su sistema vamos a suponer que se trata de esto cancela y ahí está este es el ticket de cancelación que aparecería en la cocina indicando lo que se está dejando de hacer u ordenando que no se haga lógicamente esta imagen que vemos en fondo blanco solo aparece acá con fines didácticos pero en la realidad aparece un ticket en el área de preparación pues de cocina bar parrilla etc bien eso sería todo muchas gracias